Cuenta una leyenda que si marcas al número maldito te va a contestar un ende desconocido Vamos a marcar a ese número maldito y vamos a ver que ocurre Vamos a marcar al número maldito utilizando un celular iPhone 7 Es auténtico, no es crack, no es nada de eso Vamos a elegir teléfono y vamos a marcar al número maldito Ya marqué los dígitos del número maldito, a ver si se alcanza a ver Ya marqué los dígitos, ahora voy a marcar y voy a dejar el altavoz Vamos a ver que ocurre No pasa nada Vamos a intentarlo por segunda ocasión Vamos a ver que ocurre Estimado usuario, su llamada no puede ser completada como usted la marcó Verifique su marcación Vamos a marcar otra vez, a ver Vamos a marcar por tercera ocasión Escuchen, escuchen Estimado usuario, su llamada no puede ser completada como usted la marcó Verifique su marcación Voy a seguir intentando, intentando, intentando hasta que algo pase Voy a seguir grabando, pero vamos a recorrer este video para que no vean tanto choro Para que no vean todo lo que pasa detrás de cámaras Vamos a ver que ocurre Estimado usuario, su llamada no puede ser completada como usted la marcó Verifique su marcación Probablemente muchas personas estén usando o estén llamando a este número Al número maldito, pero probablemente no sé que pase Vamos a esperar Estoy usando un Estimado usuario, su llamada no puede ser... Estoy utilizando Telcel Por eso se alcanza a escuchar ese tonito de Telcel No pasa nada Estimado usuario, su llamada no puede ser completada como usted la marcó Verifique su marcación Estimado usuario, su llamada no puede ser completada como usted la marcó Verifique su marcación El número que a continuación vamos a marcar Es este que dejo en la descripción Aquí se muestra Voy a marcar a este segundo número Maldito Vean muy bien Dio tono Pero me colgaron Voy a marcar por segunda ocasión No pasa nada Tercera ocasión No pasa nada Vamos a marcar por última ocasión O mejor dicho Ustedes lo van a ver más a detalle Vamos a marcar Estimado usuario, su llamada no puede ser completada como usted la marcó Verifique su marcación Ya estuve intentando, intentando, intentando Pero siempre me manda a buzón O mejor dicho No pasa absolutamente nada Probablemente esté saturado el número Ya marqué como un millón de veces y no pasa nada El chamuco no me quiere contestar Queridos amigos de mi canal Ken Ovefan Al parecer es un fake Voy a seguir intentando A ver qué ocurre Vamos a marcar a otro número Maldito Porque estuve intentando, intentando Dejo el link en la descripción Es 77777777 En total son 8 7 Vamos a marcar Está llamando Estimado usuario Su llamada no puede ser completada como usted la marcó Vamos a intentar con otro número Bueno, mejor hecho con el mismo Al número 777777 Vamos a marcar por última ocasión Voy a marcar otra vez Ay, canijo Ay, canijo Ay, canijo Está tono Escuchen el tono Está dando tono Ah ¿Qué pasa? Escuchen eso Escuchen eso Escuchen eso Así es queridos amigos de mi canal Marqué al número maldito Y me contestó una mujer muy, muy, muy loca No, no es cierto Lo que pasa es que marqué a un número que no era Era una chava, no sé quién era Marqué a un número muy raro Voy a, de hecho voy a tapar Porque yo pensaba que sí estaba marcando al número maldito Pero no, no, no Lo que pasa es que me equivoqué Le marqué a una chava, no sé quién era O probablemente tenía un número desconocido ahí Pero estuve intentando, intentando, intentando No pasó nada Intenté varias veces Hice media hora grabando este video Y no pasó nada Así es que Eso es fake O no sé cómo se diga Entonces las llamadas Al número maldito son totalmente fake No pasa nada Bueno amigos Me voy, me voy, me voy Espero que te haya gustado este video Compártelo si te gustó Nos vemos en el siguiente video Adiós Ahora sí me peiné, miren Hasta me corté el cabello Nos vemos en el siguiente video Adiós Saluden a la güera consentida Amor al güerita Porque si no Nos va a marcar el diablo El diablo Adiós ¿Verdad? ¿Tú le tienes miedo al diablo? ¿Verdad que no? Ella no le teme al diablo Tú no le temes al diablo Adiós Si te gustó este video Por favor Regálame un pulgar arriba Activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y por favor Comenta a este video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!